Vamos a contar un poquito la historia EUG para que la gente empiece a entender la línea, cierta línea del tiempo. Ayer el presidente de la república estaba en una actividad y dijo, perdón que me salga y me meta en la contingencia, y metió esta declaración. Tiene un video, ¿no? A ver, ah, ah, no, la cuento yo. Bueno, el presidente Gabriel Boric se sale del acto en el que está y dice, perdone, me voy a meter un poco en la contingencia, y dice algo más o menos que, que bueno, que por fin, que caigan los poderosos. Tú y la metes. Bueno, hoy, después de esa declaración, responde Juan Pablo Hermosilla, ojo, ojo cuando dice, bueno, aquí está buenísima, ¿no? Bueno, póngala. Eso es la vida democrática. Pero eso también supone no ser hipócrita. Porque resulta que aquí, ayer, por ejemplo, yo, ustedes recordarán, cuando partió este caso, yo señalé que había una variable política. Se me criticó y me dijeron, pero ¿por qué? Yo dije, mira, me dicen que en la filtración de la noticia, y en el momento en que se filtra la noticia, hay una variable política que esto estaría buscando tapar determinados problemas del gobierno. Lo dije al inicio. Sí, lo dijiste acá. Esto desapareció, todo eso desapareció. Hasta ayer, en que de nada, el presidente de la república, mi presidente de la república, yo voto por él. El presidente de la república hace una cosa que está prohibida por la constitución. El presidente de la república no puede interferir en los procesos judiciales, menos cuando la propia jueza dijo ayer que no hay opiniones definitivas, que sigue rigiendo el principio de inocencia y que todavía no hay una condena. Ahí está Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de Luis Hermosilla, hermano, porque parece que me dicen que nadie más lo defiende. Anoté un par de cositas y se acuerda cuando entrevistamos a Alberto Mayor y él tenía un gráfico, una línea de tiempo exacta, de que cada vez que había un problema, ¡pum! Juan Pablo Hermosilla sacaba una cortina de humo y la tiraba para el lado. Cristian Campos, Felipe Berrío. Entonces él dice, me parece que esto es una operación política y después, y después, y después dice, acá hay filtraciones. ¿Filtra? Cuando filtraban todo. A ver, a ver. Y que el presidente no se debió haber pronunciado sobre esto. Ministros, salen en defensa de Boric tras su opinión sobre Hermosilla. El presidente está diciendo lo que dice todo Chile. Salió, salió Valencia, que ojo. Mira, mira, ojo que me la juego. No la puedo decir todavía, pero yo creo que Valencia sale salpicado. A ver, ¿qué dice Valencia? No, este es Vallejo. Vallejo defiende intervención de Boric en caso de Hermosilla. El presidente ha dado en el clavo, ¿ya? Y Juan Pablo Hermosilla tiró el mantel. A ver, ponga la 22, a ver, vamos con la primera. Juan Pablo Hermosilla asemeja a Boric. Toá y Cordero con matones que pegan en el suelo. Ay, no, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero este... No, malísima. Se tiró con todo. A ver, ¿cuál más dijo? A ver, ponle... Oye, ¿en serio o no? Y si los digo yo todo esto con dolor, porque yo voté por este presidente. Yo no soy una persona de derecho. La gente, bueno, se sabe que soy de izquierda y de izquierda dura. Yo voté por este presidente. Yo me inscribí en Convergencia Social. Él fue de los giles que nos inscribimos en Convergencia Social para que él saliera candidato. Y toparnos con esto ahora. Quiero recordar que el presidente de la República también es egresado de derecho. Me inscribí en Convergencia Social. Soy de izquierda y de la dura para que saliera presidente. Pero está, entró en modo víctima total. Modo víctima. Espérate. Y según lo que me dijo mi mayor, este es consejero del Frente Amplio. Así es. A ver, paz. Lo que ha tenido el presidente Boric es que de dónde salieron de repente las firmas para que inscribiera su candidatura. Lo que él está diciendo ahí es que él se inscribió para que él se inscribiera como presidente. O sea, lo que está diciendo, ojo, que yo sé de dónde salieron las firmas o cómo te inscribiste como presidente. Pone el problema en primera persona. Pero lo que acarrea detrás, lo que él quiere decir es que, ojo, que yo sé, así como yo, yo sé de dónde salieron todas las firmas. Pero no les parece, a ver, diputado, ahora ya, y después me paso para acá. ¿No les parece así como un poco jugado de parte de Hermosía así salir, pero tirar mantel y salir con... O sea, me hundo y me hundo y me los llevo a todos. Es que él puede. Ah, sí, me los llevo a todos. ¿O no, diputado? A riesgo de que se caiga el carnet. Anda, echar tetanax. Hermosía. Anda, echar tetanax. Sí, tú eres abogado. Y lo que estás haciendo es llevar al plano comunicacional lo que es un problema jurídico. Y como no tienes argumentos jurídicos para defender todo lo que se ha hecho, inventa esta pelea mediática. Y aquí es muy sencillo lo que se ha hecho en este panel transversalmente. Muestren el teléfono ahora y todos los que tengan que salir, salgan, den la explicación y si hay camino judicial, judicial, si es una cuestión ética, ética, si es juicio, lo que sea. Porque esta estrategia de ellos, de amenazar, tensionar, tiene un manto de duda sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo inteligentemente Hermosía? Decir que el poder judicial es todo corrupto para que nadie pueda juzgar a su hermano. Entonces, yo quiero valorar a esa. ¿Cuál es la que hay detrás? Lo que está diciendo Hermosía es que todo el poder judicial, la fiscalía, son corruptos. Por lo tanto, si juzgan a mi hermanito, él está mal juzgado. Que es la tesis que han levantado varios políticos cuando un amiguito está en problemas judiciales. Entonces, ojo con esto. Yo quiero valorar lo que hizo la jueza ayer. Porque si ustedes se fijan, cuando él dice, a mí no me gusta que me interrumpan. O sea, ¿qué te creí? Estás en un tribunal de la república. Eres abogado. Tienes que respetar lo que dice una jueza. Y yo valoro muchísimo que sean jueces que no tienen un gran cartel. Gente decente, que tiene compromiso con la justicia, que mira, estos son los antecedentes. ¿En qué cabeza cabe otra situación distinta que la prisión preventiva? Alma este show mediático porque lo que tiene es un problema jurídico. ¿Cómo defiendes este hilo eterno que parte aquí, que no sabemos dónde va a llegar? Va a pasar de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de gobiernos anteriores, futuro de los presentes. Pero aquí lo importante es que nuestro país se tiene que salvar a costa de funcionarios como la jueza de ayer, que no se arrugó, con mucha prudencia hizo. Los fiscales que han llevado esta investigación, fiscales que no son famosos, que están llevando a investigación y que contra viento y marea, ahí está el señor Hermosilla. Llama la atención muchísimo que si la jueza lo manda a Santiago 1, o sea, era para el 12 de septiembre, 14 de septiembre la audiencia, pasó, no alcanzó a subirse al carro y ya estaba en Capitán Llaver. ¿Qué es lo que sabe? No tengan miedo, si la verdad es lo que hace el ir a la gente. Si alguien hizo algo incorrecto, que se sepa ahora y tendremos el juicio que corresponda. Pero Chile no aguanta esto de que voy a denunciar a no sé quién, porque Chile no es un país en que todos son corruptos. Toma, toma, toma el buen. Mira, yo tengo algunas discrepancias contigo, yo creo que este problema tan jurídico no es, la verdad. Esto es un problema total y absolutamente político. Y es un problema político porque las salpicaduras que tiene, y Juan Pablo Hermosilla esto lo sabe perfectamente, por eso ha tenido una ofensiva comunicacional súper potente estos últimos días. Lo que tú decías, Gonzalo, hace un rato, tienes mucha razón en cuanto a que en la entrevista de Alberto Mayor, que también me cabe citarla, acá se relaciona a Luis Hermosilla con la derecha, que Luis Hermosilla es el abogado de la derecha. Oye, pero no se olviden que Luis Hermosilla en esto está patrocinado por su hermano, Juan Pablo Hermosilla, por lo tanto, comparten intereses en común. Y Juan Pablo lo que dijo en ese medio es, no se olviden que yo soy parte de este equipo, ¿ya? Yo soy de lo suyo. O sea, cuando están pegándole a mi hermano, me están pegando a mí también. Y no tengo ni un problema en que si esto escala, nos vamos todos para abajo juntos. Y eso no es un tema jurídico, eso es un tema político, porque lo que él espera, lo que se espera de esto, es que las redes del sistema, que lamentablemente... Juan, déjame terminar, por favor. Lo que se espera de él es que las redes operen para que esta cuestión se calle. Tomá, me da la impresión que Valencia, me da la impresión que Valencia, que salieron diciendo como que no, vamos a ir sacando mensajes de a poco, como que no se mete en la investigación, da a entender un poquito, ¿no? Yo creo, y lo conversé con personas acá, yo creo que Valencia está salpicado. Mira, la verdad es que yo no estoy en condiciones de decir si Valencia está salpicado o no. ¿Qué dijo Valencia? Ahí dice, Valencia frena en seco a Hermosilla y asegura que decisión sobre abrir el celular del penalista se tomará cuando el caso lo amerite. Ahí tú tienes, Gonzalo, la evidencia más clara de que este tema con Luis Hermosilla y Juan Pablo Hermosilla porque el problema es de los dos, es un tema que es más político que jurídico porque si el miedo tal a abrir el celular de Luis Hermosilla es suficiente como para que el fiscal Valencia diga mira, vamos a ir de a poquito en la circunstancia que lo amerite, eso faculta al fiscal para dejar fuera todas las cosas que en este momento nadie está mirando. Entonces, por eso el llamado de Juan Pablo Hermosilla me parece siniestro porque lo que hace en el fondo es decir, miren, tengo aquí una pistola y estoy dispuesto a usarla y caen todos conmigo. Y perfecto, todos nos podemos sentar acá y decir, mira, sí, que muestro el celular y todo, y que se caiga, que se tenga que caer, pero la verdad es que políticamente estas cosas no funcionan así. El fiscal Valencia ha sido nombrado por el presidente Boric que a su vez está asesorado en el segundo piso por Miguel Crispi que tomó como abogado a Hermosilla. Juan Pablo Hermosilla también ronda el Frente Amplio. Lo que tú decías que atieran bombas de humo cada vez que hay una cuestión que está afectando, ha utilizado como un arma nuclear la Fundación para la Confianza también, cada vez que le ha resultado conveniente, con casos que muchas veces son una locura. Yo no sé si ustedes tuvieron acceso a un caso que se destapó de un colegio también de élite, creo que el cumbre, no me acuerdo cuál era, que también generó cierto revuelo en cierta instancia y que después quedó en absolutamente nada. Oye, te quiero hacer una pregunta, Max Loh, cuando Juan Pablo Hermosilla dice soy de izquierda y de la izquierda dura y militante Convergencia Social para que saliera Boric, que es mi presidente, ¿qué quiere decir Max Loh con eso? ¿Qué mensaje está mandando? Mira, está mandando un mensaje, primero esto está embarcado dentro de una táctica que él está usando Gonzalo porque recuerda cómo trató a la magistrado Mariana Leiton, la trató con un nivel de prepotencia pocas veces vista en una audiencia. O sea, él se siente, ¿no es cierto?, a su sánchez. No, y eso que, corríjame, él defiende a las mujeres, ¿no? Bueno, y ese nivel de prepotencia claramente lo que buscaba es una táctica, lo mismo que está haciendo ahora de politizar esto, ¿por qué? Porque si él lograba que la magistrada pisara el palito y mostrara un poquito de animadversión, entonces podría haber recurrido de queja a la Corte de Apelaciones y lo podría haber extendido. Y lo que está haciendo ahora es evidentemente también una táctica comunicacional. O sea, la trató de picar, la trató de picar para que ella enganchara y él subiera y dijera, no, acá hay además versión. A nivel futbolístico trató de que picara y que picara, ¿no es cierto? Y obviamente la magistrada muy correcta mantuvo el decoro y mantuvo la calma. Pero lo que está haciendo ahora es completamente impresentable el colega, el colega Juan Pablo Hermosilla. Señor Hermosilla, usted está completamente equivocado y lo escuché hace como 20 minutos atrás en la radio Vivo Vivo. Usted dijo que el presidente de la República, y ojo que yo soy completamente opositor político a Boric, yo soy un opositor político férreo a Boric. Pero sin embargo, lo que hizo Gabriel Boric no fue, en esta oportunidad, a diferencia de lo que hizo con los indultos cuando dijo que la Corte Suprema no había estado a la altura de la justicia, en esta oportunidad él no cometió ninguna inconstitucionalidad. Porque el artículo 76 de nuestra Constitución, que yo siempre traigo, porque estoy muy orgulloso de que se mantenga vigente, el artículo 76 dice que la prohibición al presidente es ejercer funciones judiciales, vale decir, conocer las causas, fallarlas y hacerlas ejecutar. Esa es la prohibición número uno. Abocarse causas pendientes, o sea decir, no, venga para acá, yo quiero ver esta causa y yo la voy a resolver. Eso es la número dos. Tercero, revisar los fundamentos o contenidos, revisar, volver a ver, volver a ver la vista de la causa. Tampoco aplica con lo que hizo Boric hoy día. O hacer vivir procesos fenecidos. Ninguna de las prohibiciones que tiene el presidente de la República fue lo que hizo hoy día Boric. Boric lo que dijo hoy día, estoy contento, o sea, estoy contento de que una persona, y ojo, que el magistrado dijo que están acreditados los delitos y por eso procede la prisión preventiva. Y Boric dijo, me alegra que aquí estemos avanzando a la igualdad ante la ley, me alegra que aquí estemos, digamos, avanzando en este sentido. Por lo tanto, señor Hermosilla, relájese. Sé que puede ser muy doloroso que su hermano esté pasando por esto, pero lo que usted dijo hoy día, respecto al presidente, respecto a Luis Cordero, respecto a Etoá, no ha lugar. Karim Bianchi me pasó para acá, Cristina, después de escaterina. Sí, yo creo que sí al lugar. Yo creo que hay miedo que se corroe, se huele. Y insisto, hoy día el señor Hermosilla vale más como testigo que como imputado. Yo no sé si cuando pide la nulidad el señor Jean-Pierre Matus, que negó, por ejemplo, el ministro de Cortes Relaciones, que es un mentiroso, es un mentiroso, porque negó y dijo que no, porque estaba hablando de la actualidad, de los chats. Usted es un mentiroso. Se pegó una salida pésima. Hay que hacer una acusación constitucional o usted irse solito. Pero acá no es un problema de pasión del señor Hermosilla que es el hermano. Acá hay una táctica. Desde el momento que se le denomina el caso audio, porque esto no es el caso audios. Acá hay otro tipo de cosas. Se le denomina el caso audio para deslegitimar una prueba. Pero acá hay una táctica. Y sigamos en el juego, como decía yo. Sigamos en el juego del señor Hermosilla por algún momento. Y que caiga, que tenga que caer. Acá estamos ante uno de los casos más relevantes en el país de tráfico de influencia. Y que no es la arista que quieren tocar. Quieren tocar otras aristas. Tráfico de influencia es lo que deben tocar los tribunales. A ver, quiero escuchar un poquito a las mujeres y voy contigo, diputado Araya. Cristina y Catherine. Ojo, de las primeras declaraciones de Luis Hermosilla fue que todo este tema había sido una operación política, una especie de complot político en su contra. Él desde el día uno planteó que esto era un tema político. Desde el día uno quiso llevar la conversación a girar en ese entorno. Entonces, a mí me ha sorprendido. Yo he escuchado las declaraciones y he estado siguiendo el juicio. Y me ha sorprendido muchísimo que el abogado, el hermano de Luis Hermosilla, no ha controvertido ningún hecho. Más bien ha dicho que todos los hechos están absolutamente aceptados por las dos partes. Simplemente están como peleando por cuáles son las definiciones jurídicas y si es que calzan bien los delitos de los cuales se le están imputando a su hermano. Pero los hechos no están controvertidos. Es más, por eso, sí, en efecto, esto no es un tema tan a nivel jurídico. O sea, los hechos nunca fueron controvertidos. Es impresionante, la defensa partió desde el día uno. Salió y dijo, no, no hay un hecho controvertido, simplemente queremos saber si es que no creemos, no nos convence que calce. El tema del lavado de activos no nos convence de eso, pero salieron súper relajados el primer día y el segundo día también. El día en el cual se le formaliza a Luis Hermosilla, sí, hay un intento que es evidente por parte del abogado para tratar de generar algún tipo de reacción negativa para la jueza. Y yo creo que hasta cierto punto se sorprendió el hermano de Hermosilla al ver que lo mandaron a Santiago 1. Yo creo que no se lo esperaban así. Y ojo, la jueza en un minuto dijo que eso dependía de un informe de gendarmería. Esa opinión podía cambiar dependiendo de un informe. El informe de gendarmería parece que sale que se quede en Santiago 1, que no lo cambien. Exactamente. ¿Por qué? Por nuevamente, por quienes están en la otra cárcel, porque son sus cómplices. Entonces, les estás juntando. Bueno, pero seguramente ahí, Cristina, hubo teléfonazo. Claro. Dijeron, flaco, cámbiamelo. Pero esto desde el día uno ha sido un tema para hacer un centro de negocio. Yo solo agregar a lo que plantea Cristina y también lo que planteó Tomás. Lo primero es que yo no creo que esto sea un problema netamente, o de un problema legal o jurídico, o un problema netamente político. Es un problema de poder. Y de poder económico, político y también judicial. Porque aquí la izquierda ha hecho un show mediático bien pobre de tratar de vincular el caso Hermosilla a Andrés Tadwick o alguna figura de derecha. Lo cierto es que este problema no es un problema de derecha. Es un problema de poder. Porque lo que es Hermosilla es un abogado penalista que tenía vinculación con los poderosos de nuestro país. Tanto en el poder judicial, tanto en las policías, tanto a nivel económico con empresarios y tanto a nivel político, porque no solo ha defendido a personas de derecha, también es el abogado de Miguel Crispi. Y si nos tenemos que poner a ver a quién le cargamos el muerto, o sea, militante del PC, hijo y militante del PC con el hijo fundador del Frente Amplio. O sea, abogado de Miguel Crispi y por sobre todo, o sea, hoy día acaba de decir que votó por Boric. O sea, dejemos de vincular a Hermosilla o a la izquierda o a la derecha para cargar el muerto. Aquí el problema es de poder, aquí es el problema, es de poder, de corrupción y lo más grave... Un dicho que hay en política. A ver, un dicho que hay en política. Sí, le voy a decir porque esto que sé de derecha, de izquierda, pero uno de los dichos que yo he escuchado, ya no estoy en un partido político, esto sí ya lo puedo decir libremente, los mejores negocios se hacen con el otro sector, no dentro de mi sector. A ver. Eso es en política. Bienvenida, después voy a ir con el diputado. Oye, no, solo para cerrar, Gonzalo, es que para cerrar la idea, yo creo que es elemental entender la gravedad de esto, del poder y cómo corrompe las instituciones. Porque si un abogado penalista tenía trato directo con el director de la PDI, podía hacer favores, tenía una caja negra, ¿cierto?, para pagar favores, o sea, ¿cuántas cosas más se están corrompiendo en la justicia? ¿Y cuántos chilenos no tienen igualdante de la ley porque hay abogados que pagan para tener sentencia o tener beneficio en los juicios? A ver, repita, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué dijo? ¿Cuántos abogados qué? ¿Cuántos abogados hoy día están pagando favores para poder obtener beneficio en los juicios? ¿Cuántas personas de la contraparte de Hermosilla o incluso de Juan Pablo Hermosilla, cuántas personas que han sido contrapartes en sus juicios no tuvieron realmente justicia? Bueno, una pregunta. Es importante la ley. Es un derecho consagrado a la Constitución. Mucha gente está diciendo que hay un silencio muy importante en el sector de la derecha. Y también dicen, y Andrés Chávez, ¿por qué no ha hablado? Si era su amigo, compartían techo, ¿por qué? Paulsen tampoco ha dicho nada. ¿Por qué están tan callados, Catherine? A ver, yo creo que aquí hay muchos en silencio. Muchos, muchos en silencio. Pero particularmente por su coronel, le pregunto. Sí, no, yo creo que, bueno, coronel mío no es. Yo formo parte de la UDI y en ello hay un montón de personas que forman parte del partido, que han entregado su guía también a defender ideas. Andrés Chadwick fue un gran ministro del interior. Pero es como el creador del idealismo, el hombre, ¿no? Independiente de eso, independiente de eso, creo que circunscribir, de verdad, vuelvo a reiterar, el problema de lo que se ha destapado con Hermosilla a un sector, a una persona que compartía techo para poder trabajar, que era abogado, etc. Creo que es disminuir esto, hacerle un show político y no atender al problema que esto causa para los chilenos. ¿Cuántos chilenos hoy día no están teniendo igualdad ante la ley? Porque hay personas que tienen cajas pagadoras de favores, como por ejemplo aquellos que contratan a más de 14.000 militantes del Frente Amplio y del Partido Comunista en cargos públicos. ¿Qué favores estarán pagando? Porque eso es lo que hoy día está pasando en Chile. Se corrompe con el poder porque se pagan favores políticos y no se están cumpliendo con la ley. Lo que pasa es que esta va a ser, va para allá, va para acá. Es que es del Partido Comunista que votó por Boris, es que es aquí. Y esto, muchachos, esto va a ser así, tuya, mía, tuya, mía. A ver. Yo diría que es más importante de los hechos, a ver, es cierto que el problema de Hermosilla puede salpicar a mucha gente y eventualmente llega hasta el segundo piso y luego nos encontramos de chat. Pero es que el rol de Chaudik no es menor porque es uno de los principales involucrados hasta el momento con los chats filtrados. O sea, si hubiesen otras personas involucradas no tendría problema de nombrarlas e incluso el otro día fui bastante prudente respecto al rol de Sichel porque una cuestión es tener una posición política contraria e incluso saber que son parte de las estructuras de poder y la otra es acusarle que cometió un delito. Lo de Chaudik es mucho más claro respecto a los antecedentes y pagos irregulares. ¿Qué irregulares? Cerca de 190 millones de pesos los cuales ni siquiera ¿Son irregulares? ¿Tú sabes que son irregulares? Te lo digo porque lo que estás diciendo no lo sabes. La Fiscalía Nacional abrió una investigación en contra de Andrés Chaudik. Ese es un hecho concreto. Lo mismo que ocurrió con Manuel Guerra pero yo diría que la diferencia son irregulares te vuelvo a preguntar ¿son irregulares? Sí, son irregulares. Ah, ¿para ti son irregulares? No, para la Fiscalía Nacional. ¿Cuáles son las pruebas de que son irregulares? No, para la Fiscalía Nacional. ¿Cómo sabes que son irregulares? Fiscalía Nacional Por favor, las pruebas son evidentes yo creo que algo que demuestra la diferencia hasta el momento entre Tomás y la tuya es que Tomás escuchó recién que Manuel Guerra probablemente estaba involucrado en hechos y lo desechó. ¿Tú sigues defendiendo a Andrés Chaudik? No estoy defendiendo a nadie. Lo que digo es que cuando hagas una acusación tengas pruebas porque lo que se está haciendo hoy día es una investigación. Hay muchas personas involucradas. Pero sobre el libro de Gonzalo Blumen que está muy comentado en donde él habla en donde se da una vuelta larga digamos. No, no, él en una página como que destaca porque ojo que es curioso porque Gonzalo Blumen destaca el rol de Hermosilla como que lo sube a un altar dice gracias a Dios teníamos de nuestro hit. ¿Cómo la llevan? Oye, no, es que espérame Tomás un pequeño minuto porque dicen después que la derecha se queda callada. La cuestión es bien simple. El poder corrompe y corrompe sin distinciones políticas. El que esté metido, el que tenga chat, el que tenga cuestiones irregulares va a tener que pagar porque la justicia se entiende, ¿cierto? Es igual para todos. El problema de esto es cuando se quiere utilizar un problema que es al parecer más o menos estructural porque hay una caja de favores que se les paga a todos los poderosos. Entonces, cuando tú circunscribes el caso de Hermosilla a Andrés Chadwick lo que haces es olvidar el gran problema que existe. La corrupción en Chile que está minando las instituciones y me parece de poca responsabilidad. Responsabilidad con el chileno que en verdad exige justicia y tener igualdad ante la ley. Eso es lo que está en juego en Chile. Porque cuando se comienzan a minar las instituciones terminamos como Venezuela. Voy para acá. Lo que yo digo también desde el punto de vista de nosotros, ¿cierto? Del periodismo, de la gente que va haciendo el seguimiento activo, es que también vamos desgranando el choclo a poco. Está esta arista, vemos la arista, después van a aparecer Manuel Guerra, después va a aparecer seguramente Factor, y van a empezar a aparecer el nombre y uno tiene que centrarse en eso. No es que uno quiera cargarle el mote a uno. En el fondo es lo que está apareciendo lo que va saliendo y lo que va tomando la prensa. Y se va a ir poniendo bien sabroso con lo que va a ir saliendo. Yo solamente quería hacer un punto porque es tan grande esto que uno se pierde. La perspectiva es que los Hermosilla como abogados están absolutamente sobrevendidos porque ellos ganaban por razones, digamos elegantemente, metas jurídicas. ¿Cómo es metas jurídicas? Porque habían otras razones que no eran jurídicas por las cuales ganaban los juicios. Si esa es la verdad. ¿Soborno? Yo no voy a hacer ninguna imputación, pero de lo que hay esta red de ponía a este juez, a este fiscal, al director de la PDI, eso es hacer trampa en los juicios. Entonces, hoy día cuando Hermosilla, Juan Pablo, aparece, no tienen ninguna estrategia si nunca han ganado un juicio como la gente, como los abogados que van a los tribunales y con argumentos jurídicos. Pero a los diputados le hacían portadas, le hacían portadas como los grandes. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que, y el colegio de abogados tiene una tarea. ¿Sigue en el colegio de abogados? Porque yo tengo la idea exactamente. ¿Sigue? Recién sacó una declaración en el colegio de abogados. O sea, por favor, si aquí... O sea, esto hay que tratar de desarmarlo estructuralmente porque además, esto yo quiero valorar lo que es el fiscal Valencia que es como impopular. Vamos paso a paso porque lo que él sabe, como él litigante, es que si yo vacío ese teléfono, puedo dejar que la prueba sea ilegal. Y yo creo que el tiro de Hermosilla, ¿por qué dice? Entregue todos los datos. Porque probablemente ahí pueda haber temas de secreto profesional lícito. Que fue lo que pidió en algún momento. Porque hay gente que legítimamente, no sé, que le contó un chiste y se había aterrado. Entonces, para quemar la prueba porque ellos dicen, no, aquí no son los que voté el Estado de Derecho, ¿a dónde la viste? Es importantísimo hacer las cosas con calma y en eso valoro la prudencia de los fiscales y van a ir paso a paso. ¿Qué es lo importante? Que haya un sistema de seguimiento de la Fiscalía constantemente allá reportando las aristas que se van abriendo de acuerdo al análisis que ellos hacen. Porque quemar la totalidad de la prueba es que capaz que este caballero salga, tengamos todos a pedirle disculpas. Porque ese teléfono está bendito, esa es la verdad hoy día. Porque a qué autoridad van a preguntar que dé un testimonio. Fíjate Gonzalo que no hay testigos acá. Es bien curioso. ¿Cómo es? ¿Usted ha visto algún testigo que esté en esta causa, no? No hay testigo. Entonces, se suporta todo solo en el telefonito. Solo en el teléfono. Entonces, es muy importante y su estrategia de el teléfono, el teléfono, es porque sabe que si se destruye lo que está en el teléfono, ¿sí quién va a hablar de lo que está en este baile? No, pero yo pregunto. Toma el güey, toma el güey, que pasa con Javier. Comparto lo que dice el diputado Jaime Araya en cuanto a que para quienes ejercemos esta profesión es tremendamente doloroso ver que existen ciertos abogados que ganan juicio a la mar o ejerciendo cierta influencia indebida. Y eso se tiene que acabar. Y aquí le pego el raspacacho al colegio de abogados porque lamentablemente sus declaraciones sin lo menos sin que aún se procese. Ahora, respecto de lo que se comentaba hace un ratito respecto a Andrés Chadwick, yo no haría una defensa cerrada, creo que es un error hacer una defensa cerrada respecto a él. Lo cierto es que había efectivamente una comunidad de techo entre Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, por lo tanto, traspasos de plata es relativamente normal para cubrir gastos, para pagar arriendo, para una pila. Pero Tomás, déjase una pregunta sobre eso. Déjase una pregunta sobre eso. Porque aquí yo, comunidad de techo, sí, tienen que trabajar, tienen que ganarse el pan, tienen que lograr. Ya te la compro toda esa. Te la compro toda esa. Pero si tú me dices que vaya a ser socio o comunidad de techo con Hermosilla, digo, es como, no sé, como tener una pibe con la cuca, no sé, te puede salpicar algo. Andrés Chadwick y Luis Hermosilla son íntimos amigos hacía muchísimo tiempo. La verdad es que no tenemos idea. Y entonces él no sabía lo que hacía. No tenemos idea de los 190 millones de dónde vienen y por lo mismo se abrió una arista investigativa respecto de... Y Tomás, sobre eso te pregunto, entonces él no sabía los modus operandi de Hermosilla. No, yo creo que es innegable el modus operandi de Hermosilla y de hecho les digo, les digo el tiro para todos los que hemos trabajado alguna vez. Pero no es el único. Pero Tomás, te pregunto, son amigos de toda la vida. No, Luis de Hermosilla fue bastante... O sea, él hacía mucho bluff de cómo trabajaba. En los mismos audios se escucha que él decía que tenía contacto con todo el mundo y podía hacer cualquier cosa. Si se lo decía a sus secretarias, a sus clientes, seguramente también Andrés Chadwick lo tuvo que haber escuchado. La arista de investigación que se abre con Chadwick son por 190 millones... 190 millones de pesos entre 2020 y 2021. Pero además los 30 millones por los pagos irregulares para la acusación constitucional. Ojo, en tres años, si te puedes la ver, es un montón de plata pero en esa distribución no es tan ajeno, no es tan extraño. Pero hay que ver en qué pasa. Imposible defender. Ojo, imposible defender. Y una cosa que es bien importante, yo a todos ustedes he escuchado decir en algún minuto o en otro que ojalá que caiga quien caiga. Ya. Si tú realmente quieres que caiga quien caiga, no puedes entrar en este caso en una persona. Ni siquiera en Luis de Hermosilla. Javier, Javier. No le hemos centrado a una persona. Yo he nombrado en este programa a varias personas solo que vamos por programa, vamos por arista. Como dice Valencia, hoy día fue Manuel Guerra y la asociación es a Sebastián Piñera, no fue Chávez. Pero Chávez también, no olvidemos que se abre la investigación no solo por los 190 no justificados, sino por donde provenían, que están asociados al caso facto. y también están los 30 millones de pesos que se pagaron por el informe que hay ambos en la acusación constitucional que sale de las cuentas de Sauer. Entonces, hay antecedentes evidentes de que están relacionados con el caso y yo creo que ese es un elemento importante y lo otro también con la prudencia yo la matizaría un poco del mérito de Fiscalía. En realidad, yo le daría el mérito a CIPER porque lo que estamos viendo es que CIPER levanta aristas del caso con filtraciones de los chat y acto seguido vemos que Fiscalía dice anuncio, investigación. Ya ha ocurrido con Chadwick, ocurrió hoy día con Manuel Guerra. Si no hubiese sido el reportaje de Manuel Guerra no hubiese salido ese comunicado por parte de Fiscalía. Entonces, yo creo que hay que tener prudencia por parte de los fiscales por supuesto al momento de formalizar pero también esperamos que no solo sea iniciativa de CIPER lo que vayamos descubriendo sino también hay una proactividad por parte de los fiscales a cargo que hasta el momento en la formalización de Hermosilla lo han hecho muy bien.